chicos hola chicos cómo están en este vídeo si quieren no le den me gusta ni like porque yo ahora me tengo que despedir porque ya como que es muy tarde en mi hora en chile es la hora de son un minuto falta para para que sean las 11 de la noche así que voy a tener que cortar el vídeo así que llegamos la parte 4 se me va a cortar otra vez y entonces ahora tengo que tengo que cortar los vídeos la parte 1 la parte 2 la parte 3 y la parte 4 así que denle like a las cuatro partes la una cuando iniciamos con jurassic board del juego la segunda cuando iniciamos con gratinite funking la tercera la tercera cuento jugamos el tom oro toma x el oro y como el piano star 3 el piano star creo que no es así y entonces bueno chao